Buen día amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar una deliciosa salsa verde cremosa que parece que tuviera aguacate pero no tiene. Vamos a poner en una olla pequeña agua y en esta vamos a poner a cocinar una calabacita como esta en pedazos pequeños. También le vamos a agregar de uno a dos tomatillos, son los tomates verdes. Mientras tanto por este otro lado vamos a poner como unas dos cucharadas de aceite. Yo estoy utilizando aceite de aguacate pero pueden utilizar cualquier aceite. Aquí voy a poner a dorar un chile serrano o pueden agregarle más si lo quieren más picante. O le pueden agregar un chile jalapeño. También le agregamos unos dos dientes de ajo y un pedacito de cebolla. Ya que hayan transcurrido como unos cinco minutos vamos a apagar. Y los ponemos en el vaso de la licuadora sin nada de agua. También al vaso de la licuadora le he agregado un poco de cilantro. Ya que esté doradito lo vamos a dejar enfriar un poco y así con todo y el aceite lo vamos a poner en el vaso de la licuadora. A todo esto le vamos a agregar un poquito de consomé de pollo en polvo. También le voy a agregar un poquitito de sal. Yo utilizo la sal rosada. Un poquitito de pimienta negra. Y lo licuamos. Y así es como queda esta salsita. Miren como queda súper cremosita como si estuviera con aguacate. Y tiene un sabor delicioso. Espero que se animen a hacerla. Buen provecho y nos vemos pronto. ¡Gracias!